bueno recuperando lo de antes y con la versión 279 es tan fácil como el modo ya tenemos la forma aquí ya explicado lo del eje si rota sobre el origen esta parte de aquí en modo edición esta parte estará por aquí aquí podemos modificar porque sea la otra parte pero bueno en este caso creo que es así le traerle para seleccionar todo y aquí en curva se tiene control points y está el tilt o hacemos directamente el atajo de teclado que es más rápido control master y espera que tengo activado esto de aquí es proporcional de editing fuera control t y podemos rotarlo eso quiere decir que se puede hacer así o solamente de una parte o sea por ejemplo esta parte de aquí la queremos rotar un poco control t lo que claro se deformará por eso tenía activado esto porque si lo rotamos así con la rueda de ratón podemos dar una influencia a todo el objeto control t y con la rueda de ratón podemos ampliar o reducir pero claro se tiene muchos vértices va a ser un fallo pero más o menos se entiende no puedes hacer de una parte o del todo de momento nada más